¡Muy bien, Cannon! ¡Tirón de cuerda! ¡Detente! ¡Aquí debe ser! ¿Trevor? Nada. ¡Rayos! ¡Esta es la última vez que acepto un mapa del tesoro como pago! ¿Eso fue lo que dijiste la última vez? Sí, bueno, ahora es en serio. Spike, mis sensores detectan que Dino se acerca a las 6.30. ¿6.30? ¿Tu computadora lee el futuro? 6.30 significa detrás de ti. De verdad necesitamos enseñarte a leerla ahora. Detrás de ti. ¡Aaah! ¿Ustedes son Spike y Cannon? Eso depende. ¿Quién pregunta? Ah, lo estoy preguntando yo. Oh, bueno, en ese caso, sí. He oído que hacen cosas a cambio de cosas. Eso es lo que dice nuestra tarjeta. Oh, eso es lo que literalmente la carta dice. Creí que tendría más información. Eso es para los clientes que pagan. Bueno, estás de suerte. Resulta que tengo un mapa del tesoro. ¿Un mapa del tesoro? Trato hecho, ¿qué quieres que hagamos? Pero no acabas de decir que... Eso fue en el pasado, Trevor. Tenemos que mirar al futuro. Bueno, ¿cómo podemos ayudarle, señor? Mi hijo está atrapado en una situación. Ajá. ¿Y en qué tipo de situación está atrapado? Está atrapado en barro. Esa es la situación. Oh, eso es fácil. Cannon se queda atrapado en el lodo todo el tiempo. Atrapado en el lodo. Bien hecho, Cannon. Has contribuido mucho en este episodio. Estoy ayudando. Ayúdame. Estoy atrapado. De acuerdo, para sacar a tu hijo vamos a usar un realmente impresionante y magnéfico sistema de enlace o cuerda para abreviar. Creo que magnéfico es con I, no con E. Trevor, es magnéfico, no magnífico. Amigo, aprende a deletrear. Trevor, ¿qué es ese ruido? ¿Otra vez golpeas tu cabeza con el escritorio por frustración? Ayuda. Estoy atrapado. Cannon, ¿tiene un de cuerda? ¡Cuerdazo! ¡Mi hijo! Muchas gracias, Spike y Cannon. No se me ocurre cómo podría pagarles. ¿El mapa del tesoro? ¡Oh, cierto! Aquí tienes. Es un placer hacer negocios con usted. Bien, Dinopandilla, vamos a buscar el tesoro. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!